Hola a todos nuestros queridísimos fanáticos del Saga Podcast, aquí con otro de mis recurrentes videos de los domingos, bueno de hecho ya tenía un ratito que no grababa, y bueno pues es que esta semana me he puesto a jugar de nuevo un poco de Bradburn, la verdad es que me siento bastante mal con este pobre juego porque es una cosa impresionante dentro del aspecto del gameplay, del aspecto técnico, narrativo, y lo compré incluso un poco antes de comprarme mi Playstation 4, de hecho lo jugué un poco en el Play de Graf, si mal no recuerdo, y me costó muy barato, creo que lo compré en 300 pesos nuevo, y a básicamente como 15 meses, 13, 14 meses de que lo compré, pues no he podido acabarlo, y eso que luego juego con cierta periodicidad, pero bueno, los que juegan este juego y lo conocen pues saben que además es infame por su nivel de dificultad, pero tiene algo que te hace querer regresar a él, a mí particularmente por la cuestión del lore o la mitología que lo rodea, profundamente basada, este por ejemplo en los escritos de HP Lovecraft, entonces, bueno, también desde el aspecto del diseño, pues está tan cuidado que es una cosa maravillosa, ¿no? Y apenas esta semana pude enchufarme como pueden ver a este maldito, este jefe, Rom, de Baku Spider o la araña frívola, que bueno, estuve como 3 meses sin poder matarlo, y eso afortunadamente pues le da un pequeño gusto a la historia del juego que me permite continuar un poco más, ¿no? Después, este, a pesar de lo que decía nuestro fan, este, Mike Santana, quien le manda un saludo, este, la verdad se pone súper idiota el juego a partir de entonces, empiezan a salir estos enemigos que son, este, como aldeanos licántropos rojitos, y que aparte de que están más sangrones, tienen esta pequeña cualidad de que reviven, ¿no? Entonces después de un rato pueden volver a engendrarse, y pues mientras he estado rondando y viajando a través de las callejuelas de Jahar Gul, la villa, este, perdida o invisible, no me acuerdo, este, pues sigo muriendo a cada, a cada esquina, de hecho hace poquito logré subir de nivel, y eso nomás porque huyendo como poseído, este, entre las calles y callejuelas me encontré un Tony Truce, que es un arma, y pues si la vendes por un varo, pues literalmente sacas un muy bombarde, entonces de ahí logré subir más o menos un nivel, y este pequeño speedrun que pueden ver, pues literalmente fue un rato que tuve suerte, fui un lucky bastard, y no sé cómo, no me mataron, ¿no? Es decir, ya le he agarrado un poco más de skills al arte del dodge, pero fuera de eso los personajes siguen siendo brutales, siguen matándote de dos, tres golpes, y pues me he dedicado a correr y a tratar de agarrar todos los ítems brillantes que encuentro a mi paso, ¿no? Además de un montón de amígdalas que me lanzan láser, que me quieren agarrar, es tremendo, ¿no? ¡Ay! Y ahora que además está este supuesto anuncio de que posiblemente From Software ya esté trabajando en un Bloodburn 2, bueno, las posibilidades pues son todavía, este, bueno, digamos que siento más la presión de, pues quiero acabar ya el juego, ¿no? Aunque claro, la verdad lo estoy disfrutando, y ya tenía mucho que no me tardaba tanto con algunos juegos. De hecho, hace poco borré de mi play el Let It Die, lo cual me dolió un poco porque bueno, pues era un juego de grasshopper, pero también era idiotamente difícil, y creo que a diferencia de Bloodburn, que tiene un sistema bastante medido y controlado y bien hecho, creo que Let It Die si estaba hecho un poco con las patas, y la verdad pues no me invitó a querer seguirlo jugando, la verdad preferí quitarlo, recuperar 40 GB de mi disco duro y continuar mejor con Bloodburn, que poquito pero seguro, pues más o menos ahí va, ahí va. Esta es la parte que se pone emocionante después de salir acá de la iglesia, literalmente logré, bueno, medio me logré salvar, no sé cómo, de todas estas brujas muy similares a las de la calle Calva Henwick, no tengo idea cómo le hice, vean, estuve al borde de la muerte un montón de veces, luego además la amígdala disparando, y este fue el momento en el que ya dices, oh, lo he logrado, cuando ves estas lamparitas, es la felicidad absoluta, además que este morro no me mate, y vámonos al sueño del tema, y bueno, pues nos vemos pronto en un nuevo episodio del Saga Podcast.